¿Qué es la Unión Cívica Radical? Soy Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical. Es siempre para mí una satisfacción venir a esta provincia que es un país dentro del país, es una de las regiones más ricas, más potentes, más pujantes en términos de producción, generación de oportunidades de trabajo, donde lo que se respira es la cultura, el esfuerzo. Soy José Ignacio de Mendiburen, soy secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación. Estoy aquí con voz y voto para poder analizar el sector industrial en la provincia, sus proyecciones, sus problemas. Soy Martín Gil, intendente de Villa María. Vamos a estar hablando sobre la realidad de los intendentes en nuestra provincia. Fijate que te caiga bien en la... Ahí está, eso puede ser mejor.